Hola, en este video les quiero mostrar las cositas que tengo de Too Faced Tutti Frutti. Mi favorito es Peachy Sun Cream, pero Tutti Frutti también me gusta. Creo que por más que nada, bueno salió primero y también porque siento que es más como para mi piel. Pero pues Tutti Frutti también huelen bien rico y los productos también son padrísimos. Tengo menos cosas, pero les quiero mostrar, esto ya se los había mostrado en un video, que es el espejo, el espejo que vino en un set, pero en esta cajita roja, que me puede encantar, trae un moño, bueno trae un moño aquí, miren, a ver, se las mostré en un video de mi cumpleaños, claro que es de navidad, pero ay no sé, como no son muchas cosas, aquí se guardan muy bien y les quiero mostrar porque pues están bien bonitos los productos. Para empezar, bueno, tengo aquí esta tarjeta, que es la tarjeta de, pues son muestras, miren los tonos de los maquillajes. Entonces, este, ay no, es que ahí todo está bonito, hasta las muestras, vean, ay no, me encanta como son ahí, aquí están todos los tonos, las letras. Esto no es Tutti Frutti, este es de Labón, pero me pudo encantar, este, porque miren, traen ahí las sandías, entonces como que se parece así poquito a la marca, hubieran sacado, ¿no?, los de Tutti Frutti, los de Too Faced, pero si lo hubieran sacado no me hubiera costado lo que me costó en el Labón, el Labón costó creo que 89 pesos, es una cosa así, ¿no?, ya me imagino cuánto hubieran costado acá, porque pues ya saben que sí son caritos, pero son hermosos, miren, ahí están las sandías rositas, me encanta que se pongan en la sandía rosa. Y bueno, las muestras, bueno, también tengo la bolsa, pero no la voy a mostrar aquí porque pues ya la conocen y además porque son como puros cosméticos, ¿no?, lo que hay en esta cajita bonita, miren, de todos, bueno, no de todos, de algunos tonos, me enviaron, este, el polvo, que todo está tan lindo ahí, que se acuerdan que aquí trae una calcamonía, no, aquí, donde viene el polvo, miren, aquí venía la calcamonía, desde que me llegó esta, sí, entonces he usado nada más lo de arriba, nada más que sí tiene bastantes brillitos, vean, o sea, las que no les gusta andar así como que tan, con tanto brillo, no les va a gustar, es la diferencia al de Peach and Cream, aquel no es nada así de, miren, traer todos esos brillitos en la cara, a mí sí me gusta, depende, ¿no?, hay veces que sí quiero, hay veces que uso el otro, entonces, bueno, la calcamonía venía ahí, porque pues era, obviamente, el producto no venía ahí, yo sé por qué, pues aquí la quitas, pues miren, yo se la puse acá para, porque miren la carita, entonces para que no se vaya, no la vaya a tirar, que está todo tan linda, pues así la puse, y bueno, tengo la Beauty Blender, este, también de la línea Tutti Frutti, este es el único que tengo, porque es de la, del paquete donde venía el espejo, este, yo me acuerdo que una muchacha en un video dijo que, corren a comprarlo porque huele riquísimo, sí huele bien rico, me hubiera encantado que me hubieran enviado un color rojo, rosa, o un cafecito más subido, que son los que más me gustan, pero bueno, es el que tengo, y como quiera, lo disfruto, aunque no sea el color más cool, este es el maquillaje, que también está bien padrísimo, diferente al de Pigeon Cream, claro, pero bueno, pues, aquí me quedó, miren, pues, o sea, el precio te lo dice, miren cómo se hace, se nota que se mueve, entonces, pues, ay, se me hace que me quiero quedar hasta con él ya, no, mejor ya ni le muevo, son brochas, este, sencillas, pero a mí me encantó que fueran así, de sandías rosas, este que es el de, plátano, ya le he agarrado, no crean que no, miren, ahí se ve manchadito, porque yo veo algunas chicas que ponen las fotos de sus productos completamente nuevos, entonces, pues, sí se ven bien bonitos nuevos, ay, miren qué hermosura, pero yo digo, ay, no los usan, porque estos productos se van a caducar, o sea, se tienen que usar y disfrutarlos, ya sé que se ven bien bonitos, miren, o sea, pura fruta aquí, acá donde estoy grabando sandía, y acá, acá el espejito piña, este, entonces se deben de usar, se deben disfrutar, porque, no, miren qué cosa tan hermosa, hermosa, puros brillos, sandía, digo, piña, el, el que más me ha gustado, divenen cuál es, este amarillito, es como una fórmula cremosita, entonces, sí, hay muchas cosas en las que no se parece al de, a peach and cream, pero, en lo que se parece, obviamente, es que son frutas, es que, ay, me voy a ver yo, este, pero el olor, eh, los, los productos, o sea, no sé, pigmentan, bien padre, de hecho, ya me voy a bañar, y agarro el desmaquillante de ojos, y todavía me veo, y digo, ay, todavía me veo arreglada, a pesar de que hace mucho calor, de que el maquillaje no te puede, vean, la caja hermosa, preciosa, roja, de que igual, este, se te puede el maquillaje, así como estropear del calor, y es, se ve padrísimo, entonces, duran bastantito, a prueba del calor, y estos son poquitos, son poquitos, porque, como les digo, son caros, y hagan de cuenta, que pues, se deben de usar, porque se, imagínense, que te cuesten bien caros, y luego, y luego, que los huelas, o que, digas, ya no, ya no pintan bien, o ya huelen feo, no sé, hay que disfrutarlos, y, y hay que usarlos, y bueno, yo no sé, a lo mejor las muchachas, cada quien tiene su gusto, y lo prefieren así, pero, este, estos son los Tutti Frutti, de Too Faced, que tengo, que bueno, me faltan muchos, por ejemplo, también está el, el spray, que es que va, pues, con el maquillaje, así como, lo final, también está bien rica, la paleta, una rosita, que, de ques, de frambuesas, hay cosas bien bonitas, todavía, que, que no tengo, pero bueno, con estos, los estoy disfrutando bien padre, y se me hace bien rico, tenerlos, y bueno, yo en este video, les quería mostrar, estos productos, me encantaría, si tú tienes, cuáles tienes, o cuáles te gustaría probar, me encanta, a mí, este, platicar de, maquillajes y pinturas, bueno, les mando un, besito, y nos vemos, en un siguiente video, bye.